La conductora ubicada en el tramo de Belgarejo perteneciente al poblado El Cobre sufrió daños a raíz de un salidero que provocó limitación en los volúmenes de entrada de agua al sistema de abasto quintero y al apoyo brindado al sistema parada del municipio Cabecera. Con la unión de las brigadas de mantenimiento de la empresa de aguas Santiago, recursos hidráulicos y los factores de la comunidad del poblado El Cobre, se trabaja intensamente para la reparación y el restablecimiento del caudal de la conductora. Se informa que desde la jornada nocturna de este 3 de julio se culminó la reparación del salidero en menos de 24 horas, lo que permitirá que se restablezcan los servicios de distribución de agua de manera paulatina. Leticia Creas, Andreu, Canal Cubano, de Noticias.